qué tal bienvenidos a un día en la vida hoy lo vamos a pasar en una fábrica de cerveza vamos a tratar de conocer cómo es el proceso de elaboración que nos cuenten desde que comienzan hasta que llega a la mesa buen día nosotros comenzamos en 2017 elaborando cerveza para la venta a locales comerciales y después fuimos agregando ventas directas al público el proceso de elaboración de cerveza en sí tiene cuatro ingredientes que son la malta la levadura el lúpulo y el agua lo primero que se hace es moler la malta es decir el grano de malta se lo se lo parte al menos en dos y después se mezcla en el macerador este sería el bloque de cocción nosotros lo que hacemos es calentar el agua en la olla de licor mezclarla en el macerador con los granos molidos se desarrolla un proceso enzimático que degrada el almidón en azúcares simples que es lo que va a fermentar la levadura más adelante en el proceso de cocción todas las variedades se realizan con los mismos ingredientes más o menos o sea todas las cervezas llevan malta pero hay un porcentaje de malta base que es como el 95% aproximadamente que es malta pilsen o malta pale que es la que da principalmente los azúcares para la fermentación y después hay un 5% aproximadamente de maltas especiales que viene a ser como los condimentos y es lo que hace que se diferencia una cerveza rubia de una roja o una negra una cerveza negra lleva maltas especiales negras tostadas chocolate que le tiene ese color y esos sabores a tostado a café digamos cuál es la que más sale y la red pepper es una cerveza que empezamos haciendo nosotros que es una cerveza roja con pimienta negra no no pica tiene un aroma especiado pero no no tiene un picor en boca digamos tiene 6 8 alcohol y nada está muy bueno y de amargor de amargor en general son todas bastante bajas salvo la stout la cerveza negra que es así es amarga y las lúpulas la ipa y la apa es difícil aprender a hacer cerveza hay que estudiar no no es no es tan complejo tampoco es tan fácil pero sí 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 de hecho la gran mayoría de los cerveceros artesanales empezamos haciendo en nuestra casa con el ladrita de camping o una olla chiquita arriba de la cocina y ahí se hace el macerado del hervido lo haces en ollas chiquitas arriba de la cocina una vez que termina el macerado que nosotros degradamos esos azúcares complejos que vienen en el grano azúcares simples para que pueda degradar la levadura obtenemos un mosto que es como viene a ser como el mosto de uva pero en este caso de malta se hace un líquido azucarado que pasamos a la olla de hervor que es la siguiente y a partir de ahí vamos a hervir el mosto para que coagulen proteínas ahí vamos a donde vamos a agregar el lúpulo para el amargor de la cerveza y lo más importante que pasa en el hervor es que nosotros vamos a esterilizar el mosto a partir de ese momento nosotros no queremos ninguna ningún otro microorganismo en dentro del mosto más que la levadura que nosotros vamos a agregar entonces a partir de ese momento todos todos los equipos cuentan con un proceso de limpieza y desinfección profunda una vez que el mosto hirvió después hay que enfriar y después lo ponemos en el fermentador donde agregamos la levadura y esperamos 15 días para que la levadura haga la cerveza bueno y pasamos acá a la segunda parte exacto una vez que nosotros hervimos el mosto lo que tenemos que hacer es enfriarlo lo más rápido posible para poder inocular la levadura y para eso se usa este aparato que es un intercambiador de calor son muchas placas de acero inoxidable una al lado de la otra pasa el mosto en un sentido y el agua en sentido contrario y bueno esto nos permite enfriar mil litros de mosto en aproximadamente una hora en los cuales lo pasamos a los fermentadores que es donde va a fermentar se dice que el cerveciero hace el mosto y la levadura hace la cerveza porque nosotros hacemos el mosto en un día y la levadura toma 15 días aproximadamente para hacer la cerveza exacto y este este material que recubre esto para que esto es un aislante porque en realidad nos la en la fermentación no sólo una vez que nosotros ubicamos el mosto frío ahí con la levadura la levadura genera transforma los azúcares simples en dióxido de carbono alcohol sus productos y genera calor entonces lo que nosotros buscamos es lograr adentro del fermentador una temperatura controlada para eso tenemos el equipo de frío que nos permite setear las temperaturas de la fermentación en la temperatura que nosotros queramos eso es muy importante para la calidad de la cerveza sobre todo para el tipo de alcohol que va a tener la cerveza en el caso por ejemplo recién nos contaba de esta variedad que tienen ustedes con pimienta eso se les ocurre a ustedes y van probando lo prueban lo estudian si en general son experimentos que vamos haciendo y si salen bien no no en un equipo más chiquito y bueno si sale bien lo hacemos en lote más grande nosotros también tenemos ediciones limitadas que son cervezas que hacemos en pequeña cantidad un poco porque tienen menos salida y un poco para probar cosas distintas también y quién hace la cata no el equipo el equipo de tres hileras en general y gusta gusta y bueno y un poco la gente los clientes también nosotros tenemos una devolución que la cerveza ya está limpia ya está limpia me refiero sin sabores extraños y ya fermentó por completo se baja la temperatura para que clarifique bien para que quede bien traslúcia bien transparente y después en barrila a los barriles de acero inoxidable que bueno que ya están limpios y sin oxígeno cambian la cantidad de litros que hacen en invierno que en verano si en verano como hay más consumo nosotros cocinamos más seguido y por ahí elaboramos 7.000 8.000 litros por mes mientras que en invierno va en base a la demanda una vez que pasaron esos 15 días y la cerveza ya está sin sabores extraños está rica está transparente está buena la bajamos a los barriles le ponemos gas y ya la guardamos la cámara de frío y de ahí puede salir a bares a choperas a botellas o a cualquiera de las formas de venta digamos ¿Cuánto tiempo se puede mantener en la cámara? En general bastante o sea no hay problema por eso cuatro meses seis meses No tiene una fecha de vencimiento No, el único problema que puede llegar a ver que algunas cervezas van cambiando como no tiene conservantes ni estabilizantes los sabores pueden ir cambiando sobre todo por ejemplo el lúpulo se va perdiendo la frescura del lúpulo pero otras cervezas les viene muy bien ese anejamiento digamos ese tiempo ¿La prueban siempre? Sí, de hecho arrancamos probando el mosto probamos la cerveza cuando está fermentando a los tres o cuatro días antes de hacer la maduración en caliente después la probamos de vuelta antes de bajar la temperatura para hacer la clarificación que no tenga sabores extraños y que haya terminado por completo de fermentar después la probamos en frío antes de embarrilarla y después la probamos cuando ya tiene gas y está lista para salir ¿Y toman cerveza ustedes? Sí, sí ¿Les gusta? Sí, sí, la verdad que sí y sobre todo esto de poder hacer cervezas distintas cambiar los lúpulos, las maltas eso está re bueno las combinaciones tal cual, o sea si bien son cuatro ingredientes tienen muchas variables que se pueden combinar distintos para lograr distintos resultados y eso es un poco lo atrapante de esto Bahía Transportes APEM, seguimos trabajando, optimizando el sistema de transporte público urbano en Bahía Blanca, continúa la incorporación de nuevas unidades para comodidad de los pasajeros y se avanza en la colocación de refugios Bahía Transportes APEM, acompañando el crecimiento de la ciudad El monóxido de carbono no te avisa, ventila los ambientes y controla los artefactos con gasistas matriculados Si te sentís mal, llama al 107 Municipio de Bahía Blanca Alquiler de vestidos de fiesta Voy y Vengo Un lugar increíble para sentirte única en una noche especial Voy y Vengo Alquiler de los más lindos vestidos de fiesta Papá, mamá, si tu hijo no mira a los ojos Si te cuesta jugar o interactuar con él o con ella Si prefiere estar solo o no juega con otros niños Si se entretiene con juegos repetitivos como alinear o verlos girar Si le molestan los ruidos o que lo toquen Si tiene berrinches prolongados o difíciles de controlar Tu hijo puede tener autismo La detección e intervención temprana mejoran el desarrollo del niño y le dan mayor calidad de vida a la familia Consultá con tu pediatra, no te quedes con la duda Si te cuestasprêmica, no te quedas sincera Si te cuesta jugar o Family Si te cuesta jugar o HAVE manifesto Si te cuesta jugar, 하면 de vivre Y si te cuesta jugar, lo que le dan a comer Puede tener autismo Si te cuesta jugar o need mucho Si te cuesta jugar, lo que te cuesta jugar Bueno y acá estamos en otro sector Exacto, este es el sector del depósito de malta y molienda Esa es la malta que nosotros usamos para la elaboración de cerveza Que como les decía es el grano de cebada malteado Que pasa por un proceso de malteo en la maltería Y cuando nosotros lo compramos ya nos viene, ya es malta digamos, no es cebada Esto es todo igual, no hay variedad Acá tenemos la normal, la base y las especiales Como te decía al principio, las especiales son las que te van a dar una cerveza Por ejemplo la malta caramelo o malta negra o malta chocolate Es la que te va a dar una cerveza negra o una cerveza roja Lo que hacemos nosotros es moler la malta con el molino Que es lo primero que hacemos antes de empezar la maceración Para que el grano de cebada, el grano de malta digamos, se parta al menos en dos Y las enzimas puedan trabajar en el interior del grano ¿Cómo es eso de que no hay cerveza fuerte? Claro, nosotros desde la elaboración tratamos de agregarle palabras a eso De la explicación sobre cómo es una cerveza Y no decir no hay una cerveza fuerte Sino que la cerveza puede ser alcohólica, compleja, amarga, seca, con mucho cuerpo Porque uno va a pedir y pide una suave Independientemente del color, pedir una suave Ahí cuando nosotros nos piden una cerveza suave Nosotros interpretamos que se refieren con bajo alcohol o bajo amargor O las dos cosas digamos Nosotros también buscamos desde la cultura cervecera Fomentar a que los consumidores entiendan cada vez más del proceso Y de hecho cuando nos piden una cerveza Nos dicen yo una cerveza dulce pero alcohólica O bueno, lo que cada uno prefiere Bueno, y esto en realidad son unos vines que nosotros tenemos para almacenar el agua Porque nosotros en la elaboración de cervezas se usa mucha agua para todo Nosotros usamos agua como ingrediente principal de la cerveza Que es el agua que filtramos Después usamos agua para lavar los barriles, los fermentadores, los equipos Para absolutamente todo usamos agua Entonces tenemos un sistema que nos permite juntar 5.000 litros de agua En estos vines, nosotros los juntamos antes de la cocción Y durante la cocción usamos esto para enfriar Como les decía en el intercambiador de calor Nosotros teníamos que enfriar 5.000, teníamos que enfriar 1.000 litros de agua en una hora Para eso necesitamos 5.000 litros de agua fría a temperatura ambiente Entonces estos 5.000 litros de agua pasan por el intercambiador de calor Enfrían ese mosto y vuelven para acá, no los tiramos Entonces con esta agua podemos seguir usando para todos los procesos Básicamente este es el sistema de recuperación de agua que le llamamos nosotros Que nos permite hacer eso Esto lo hacemos nosotros porque nosotros somos agrónomos Y bueno, tenemos cierta conciencia, digamos, desde el... Exacto Además, con respecto al agua, lo otro que nosotros decidimos hacer Como te decía, nosotros el agua solamente la filtramos Tenemos filtros de partículas y de carbón activado Pero no usamos filtros de ósmosis inversa Que es un filtro que le saca sales al agua, básicamente La desventaja que tiene ese filtro y por la razón por la que nosotros no lo usamos Es porque tiene mucho desperdicio de agua Nosotros usamos agua potable de Bahía Blanca Entonces, por ahí en algunas cervezas se busca que tengan un contenido de sales más bajo Lo que tiene el agua de Bahía Entonces lo que se hace es filtrarla con ósmosis inversa Y capaz que de 10 litros sacas un litro de agua de ósmosis Que vos usas para blendear y bajar el contenido de sales del agua que usas para cocinar Pero estás tirando 9 litros de agua potable Recién me decías que son agrónomos ¿Cómo llegan a pensar o a crear una fábrica de cerveza? Un poco está relacionado desde la biología, podría decirse El tema de las enzimas, el pH, como que entendemos un poco de eso Y bueno, después más allá de agrónomos somos emprendedores Como que siempre nos gustó la idea de emprender Y bueno, cuando nos recibimos estábamos buscando trabajo Y bueno, por ahí con algunos proyectos y decidimos emprender Pero porque además de agrónomos nos gusta la cerveza Obvio ¿Tiene calorías la cerveza? Sí, de hecho está relacionado con lo que hablábamos del cuerpo y el dulzor residual Si nosotros hacemos un mosto muy espeso O un mosto que tenga azúcares muy complejos y que la levadura no pueda consumir Lo que nos quede, esos azúcares que la levadura no consuma Nos van a dar calorías en la cerveza, más allá del alcohol Claro, o sea que las que más calorías tienen, ¿cuáles serían? Y las que tengan más cuerpo, la Imperial Stout, por ejemplo ¿Qué menos calorías tienen? Y la Ceylonipa, la Pilsen, cervezas bien livianas con poco densidad final O sea, en la fermentación nosotros partimos por ejemplo de una densidad 1050 Y terminamos una densidad en 1008 El agua tiene densidad 1000 Es decir que de 1000 a 1008 tenemos azúcares residuales Que son los que nos van a dar dulzor residual Un poco la sensación de cuerpo Y calorías, en el caso que preguntabas vos El invierno en Montehermoso se disfruta con MHCard Aprovecha los descuentos en gastronomía, indumentaria, recreación y mucho más Pedí tu MHCard y disfrutá de Montehermoso Si todavía no la tenés, acércate a Peatonal Dorrego 58, local 4 y pedila Ingresá a mhcard.montermoso.gov.ar y enterate de todos los beneficios MHCard, la ventaja de vivir en Montehermoso Con todas las medidas de prevención en higiene y seguridad Seguimos recolectando residuos y reforzando el servicio ¿Necesitas saber las frecuencias de recolección de residuos en tu barrio? Consultalas en bahiaambiental.com O llama al 0800-999-1144 Más información www.mhc.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a la televisión digital de alta definición de la Cooperativa Telefónica de Montermoso! Disfrutad de los más de 100 canales en HD que tenemos para vos y del canal 30 de CopTV con contenido exclusivamente local. Para informes o contrataciones, comunicate por WhatsApp al 291-508-7816 o a los teléfonos fijos 481082 o 48100. ¿Cómo es el proceso de envasado? Bueno, el proceso de envasado nosotros contamos con un sistema que nos permite envasar la cerveza en un ambiente controlado en cuanto a la exposición al oxígeno y a la presión. Es importante en el envasado de la cerveza evitar el contacto con el oxígeno para que no se oxide y cambien los sabores y evitar la pérdida de gas. Es decir, que mantenga el nivel de carbonatación que tiene en el barril. Para eso, nosotros por ahí cuando llenamos estas botellas o los botellones, lo que hacemos es purgar el oxígeno que haya dentro del envase o el aire en general con dióxido de carbono. Y eso nos genera una atmósfera de dióxido de carbono adentro de la botella que evita la oxidación de la cerveza mientras nosotros vamos llenando la botella. O sea, la botella va conectada con una manguera directamente al barril. Entonces, se saca el oxígeno, se completa con dióxido de carbono y después se iguala la presión en la botella a la que hay en el barril. Entonces, de esa manera, nosotros podemos ir llenando la cerveza despacio, sin que haga espuma y sin que pierda el gas o la carbonatación que tiene la cerveza dentro del barril. Bien artesanal. Sí. Lo que tiene de bueno este proceso es que al no oxidarse y no perder el gas, permite una mayor conservación en tiempo de las botellas. Las botellas de plástico estas llenadas con este sistema pueden durar tres meses, digamos, sin problema, guardadas en heladera. Justamente por eso, porque no se oxidó. No lo mismo sucede cuando vos venís a recargar, por ejemplo, una botella o un bidón. Exacto. Generalmente los botellones, los growlers, si se llenan con canillas comunes, recomiendan tomarlo en el momento o a lo sumo al otro día. Justamente por eso, digamos, porque va a cambiar el sabor de la cerveza al estar en contacto con el oxígeno. Bueno, y cuando llega, digamos, el momento más lindo para nosotros, que es el de sentarnos a disfrutarla, ¿cuál es la temperatura ideal para tomar cerveza? Bueno, la temperatura va a variar un poco según la cerveza. Hay por ahí cervezas más complejas, con más intensidad de sabores, del alcohol, de la maduración de los azúcares, de las maltas especiales que lleve, del perfil de la levadura. Por ejemplo, las ediciones de guarda que tenemos nosotros, el Imperio del Estado, la Barley Wine, son cervezas que conviene tomarlas un poco más arriba en temperatura, alrededor de los 8 o 9 grados, para justamente poder apreciar esos sabores y que se sienta realmente toda esa complejidad de sabores que tiene. Digamos, si está muy fría, como que se duerme la lengua y no se siente muchas cosas. O sea, la cerveza bien helada no es tan así. Sí, yo creo que depende la cerveza. En general, la cerveza artesanal, si está bien hecha, si está rica, está bueno tomarlas a un poco más. No tan fría. Exacto. Después, por ejemplo, las cervezas normales, que no son de guarda, que no son por ahí tan complejas o tan alcohólicas, sí, está bueno tomarlas a por ahí 6 grados, 5 o 6 grados, sacarlas de la heladera y tomarlas, digamos. Así sería. Muchísimas gracias y felicitaciones por todo este proceso y elaboración que realizan. Bueno, muchas gracias a ustedes y cuando quieran están las puertas abiertas. Gracias. 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 Gracias.